¡Shh! Tú sabes que un barrio puede tenerlo cualquiera Pero no me tengas miedo Yo soy un gran etilista Eso todo va a salir bien No te vaya a creer Que yo peine a los perfumistas Vaya forma de llorar La gente que era final Se veía cuando ya Esperemos que ahora no haga lo mismo Al ver ese pelado No sabes cuánto te envidió, queridísima vidente Ojalá que mi negocio Corriera la misma suerte Será más que complicado Imposible se me antoja Que el rodito de Catala Cada año es otra historia De que me valen los premios Los triunfos y el dinero Se me volverá a sentir Hay un novato peruquero Que la emoción y la ganas Y en el repenio al compañero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me lo pido a tu lado! ¡No me lo pido a tu lado! ¡No me lo pido a tu lado! ¡No me lo pido a tu lado!